Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión voy a abordar esta bonita nochebuena. Voy a ocupar tres colores. Con el primer color, que aquí ya tengo fijo, voy a empezar. Pero antes, aquí a cada pétalo, esta línea del centro, la voy a subir hasta la punta. Así voy a hacer con cada uno de los pétalos. Y ahora, aquí está fija mi hebra doble. Voy a hacer una línea en diagonal. Aquí dejo un espacio de la punta hacia abajo y voy a dar una pequeña puntadita, pero lo más chiquita que se pueda. Hay que estirar bien los hilos. Ya que di la puntada fijo, a la misma distancia de donde salió mi hebra, aquí. Voy a dejar aproximadamente entre dos o tres milímetros de separación entre cada línea. Y otra vez, doy una pequeña puntada aquí en el centro, dejando espacio de donde la tengo. Saco mi hebra y fijo otra vez, a la misma distancia de donde está esta segunda hebra, que me quede en diagonal. Vuelvo a dejar el espacio, dos o tres milímetros de separación y otra vez. Doy la pequeña puntada, dejando espacio. Y fijo. Y con estas líneas, con estas como V, llego acá, al final de la hoja. Ya tengo las líneas en diagonal. La línea que pinté, la que hice al centro, solamente es para guiarme al hacer las pequeñas puntadas. Pero si tú puedes hacerlo sin la línea, adelante. Voy a hacer amarres. Paso una vez por esta hebra doble en diagonal. Paso una segunda vez y al pasar la segunda vez, me voy a la de arriba. Todos ya sabemos hacer estos amarres, pero siempre hay un amigo o amiga que es nuevo en el bordado fantasía. Y para ti, va. Ya pasé una vez por abajo de la línea. En la segunda vez que paso, me voy a la siguiente y queda el amarre. Es como un nudo, pero yo les he dicho amarres. Haciendo estos amarres, llego a la punta de la hoja. Teniendo los amarres en la primera línea, fijo. Fijo, giro mi labor. Saco a un lado de donde fijé. Y me regreso igual, con amarres. Paso una vez por abajo de la línea. La segunda vez que paso, paso por la siguiente línea. Y aquí ya queda el primer amarre. Amarre en la línea. Paso una segunda vez por la segunda línea. Y me paso a la siguiente. Y ahí van formándose los amarres. Y ya que los vaya haciendo, me voy pegando hacia el centro. Los voy empujando hacia el centro. Termino la fila de amarres y me regreso igual. Voy a hacer seis vueltas de amarres. Ya tengo las seis vueltas de amarres. La última que fijé y me fui pasando a través de las puntadas hasta aquí. Voy a hacer lo mismo, a sacar mi aguja. La saco pegada a esta primera hebra que hice. Aquí, pegada. Aquí estoy. Y voy a trabajar este lado. Las líneas de este lado. Igual, amarres. Paso una vez por abajo. Y en la segunda. Tomo la siguiente línea. Y de nuevo, hago seis vueltas con estos amarres. En cada lado ya tengo seis vueltas. Queda un espacio libre, porque fue donde hicimos la pequeña puntada. El color blanco lo dejo pendiente. Ahora, con un segundo color, voy a usar este rojo metálico. El blanco es tornasol. Hebra doble igual. Tengo aquí, fija mi hebra. Estos espacios ya están ocupados con los amarres. Pero aquí en esta, no importa, voy a pasar por abajo solamente de la hebra. Si se pudiera hacer el nudo, el amarre, pues está bien. Y si no, pues lo dejamos. Paso una segunda vez. No, ya no entra. Pero aquí ya no va a entrar. Así es que me paso a la siguiente. Y sigo haciendo amarres. Amarres. Y cada que voy terminando una fila de amarre, empujarla. Así es como voy a terminar. Llego al contorno. Aquí va a ser, aquí porque todo esto ya está ocupado. Y vuelvo a hacer amarres hasta llenar este espacio. Lo mismo, el espacio contrario. Aquí es donde sacaría mi hebra. Aquí. Y hacer amarres, amarres. Regresarme con puros amarres. Terminé el lado contrario con los amarres. Ahora, me regreso al primer tono, o sea, el blanco. Y aquí. En este espacio, para que no quede descubierto, voy a hacer unos cruces. Aquí de este lado tengo mi hebra, mi hebra blanca. Me paso al cruce de la derecha. Lo levanto. Más bien paso mi aguja por abajo de ese cruce. Y me voy al contrario. Va a ser uno de este lado, uno del otro. Uno de este, uno del otro. La mera orillita del centro. Cuando llegué a la punta, por abajo de las hebras, me pasé al centro. Por la parte de atrás solamente van a quedar las pequeñas puntadas. Paso otra vez a la punta, o desde aquí, puedo iniciar a hacer las Vs. Como ustedes se acomoden. Terminé de bordar cada uno de los pétalos y así es como queda. Ahora, para lo del centro, donde quedó la unión. Que al pasar el hilo blanco cruzado, así es como queda cerrado. Voy a usar un color dorado, metálico, hebra sencilla. Aquí ya está fija la hebra. Y voy a hacer el punto atrás. Punto atrás para bordar estas partes. Y con este mismo hilo dorado, voy a bordar los contornos de los pétalos en hebra sencilla. Puede ser punto atrás, puede ser puntada de cadena. Tú ya eliges cuál usar. Ya bordé el contorno de estos pétalos. Me faltan los de abajo. Ahora, al centro, voy a usar un color amarillo, hebra doble. Vamos a hacer el contorno del círculo. Tengo fija la hebra. Voy a tomar un poquito de tela, haciendo una pequeña puntada. Y dejo la aguja. Voy a hacer enredos en esta aguja. Hago uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a hacer aproximadamente cincuenta. Cuarenta y nueve y cincuenta. Sostengo. Con estos dos dedos sostengo. Y a la vez que voy sosteniendo, voy empujando hacia abajo. Ya que saqué la aguja, jalo. Sosteniendo siempre los enredos. O las vueltas que ven. Hasta cerrar el círculo. Ya lo cerré. Acomodo en el círculo que tengo en la tela. Es una donita. Y fijo. Voy a dar unas pequeñas puntadas para que esta dona quede fija. Saco más adelante. Dejo un espacio. Y clavo a través de la tela. Me recorro. Para hacer otra pequeña, para hacer otra puntada. Paso por encima de la donita y clavo. Jalo ligeramente y otra vez. Y lo mismo. Y aquí doy una última. Y aquí doy una última. Y con estas puntadas ya quedó fija esta donita. Y teniendo las tres donitas, voy a usar un color verde, verde claro. Las donitas fueron hebra doble. Esta también lo que sigue es hebra doble. Mi hebra tiene un nudo. Y saco. Aquí voy a hacer el nudo o punto francés. Pero bien podemos poner unas cuentas. Si a ustedes les gusta trabajar con cuentas. Calo mi hebra. Y doy uno y dos giros. Clavo de donde sale la hebra a un ladito. Empujo la hebra para sacarla por el otro lado. Pero acá estoy sosteniendo la hebra con este dedo. Calo. Y suelto. Y así de fácil y rápido se hace el nudo francés. Estos van a ir pegaditos. Así es que saco mi hebra a un ladito del nudo que ya tengo. Y lo mismo. Vuelvo a hacer. Uno y dos enredos. Clavo y sostengo. Jalo la hebra. Y voy soltando. Ahí está. Vuelvo a sacar a un ladito. Y otra vez. Ya sea que jales tu obra de este lado. O que la tomes por el lado contrario. Van a hacer los dos giros. Clavo. Y sostengo mi hebra. Y suelto. Y suelto. Y de esta manera con estos nudos o punto francés. relleno en los centros de las donitas. Teniendo el nudo o punto francés. Adentro de estas donitas. Así es como queda el centro de la nochebuena. En este video o en esta parte uno. Ya vimos como bordar los pétalos. Los contornos. Aquí en medio de los pétalos. También con el color dorado. Y el centro. Por el momento aquí vamos a dejar esto. Este video. Y en el siguiente vamos a ver. Cómo bordar las hojas. Las guías. Y las. Estas bolitas. Espero que haya sido de su agrado. Esta puntada de la nochebuena. Que ya. La había hecho en el video. Bordado fantasía. Orquídea. Una orquídea que había bordado. Con estas. Pero. Lo quise volver a repetir. Ese video. En esta nochebuena. Si te gustó. Cómo quedó. Le vas a dar al. Dedín. Marta Hernández. Te da las gracias por ver el video. Te manda muchos. Besitos. Y primeramente Dios. Nos vemos en el video. O en la parte número dos. De esta nochebuena. Lo que tenemos en. Te da las gracias. Nos vemos en la parte. Mirna a estar en la parte. Gracias por ver el video